El día de hoy reafirmamos nuestro compromiso con Guerrero al continuar con los grandes proyectos anunciados en el Gran Plan Maestro en 2016. Arena Mía será uno de los mejores complejos tenísticos y entretenimiento de América Latina y estará ubicado en nuestro hermoso puerto de Acapulco. Este complejo será sede de importantes eventos deportivos, culturales, espectáculos, y nos permite fortalecer aún más nuestra alianza estratégica con el Grupo Pegasó, que en manera conjunta promovamos eventos de todo este tipo para bienestar de todos. Esta obra sin duda alguna ayudará a cambiar el rostro de Acapulco para darle una imagen de vanguardia y modernidad. Tenemos un reto muy grande, que es inaugurar este estadio en enero de 2021 para celebrar el próximo Abierto Mexicano de Tenis en estas instalaciones, pero estoy seguro que con el apoyo de todos lo vamos a lograr. Mi mayor reconocimiento a Renata Burillo, a Billy, a Joffrey, a Raúl y todo su equipo por su visión haciendo eventos de alto impacto con The Greatest Match, estableciendo un récord mundial de espectadores a tenis mundial. Muchas felicidades. Agradecemos el apoyo recibido por la señora presidenta municipal y señor gobernador del estado y Ernesto para todo este trabajo para poder iniciar las obras y hacer esto, porque no es algo fácil de tratar de construir un estadio de esta magnitud en un año. También el grupo de trabajo que hemos hecho con Mextenis verdaderamente ha sido espectacular, porque en todo este proceso de diseño y arquitectónico nos han acompañado en todo para que de verdad, de verdad tengamos un evento que es fácil de montar, fácil de transmitir y hacerlo más grande y más grande y más grande. Y definitivamente haremos muchos eventos de manera conjunta. Y al final quiero agradecer a todo mi equipo, equipo de obra, y que participan en este proyecto día y noche para asegurar que cumplimos puntualmente con la agenda de obra que tenemos. Y mi reconocimiento a nuestro presidente Juan Antonio Hernández Venegas por seguir apostando en nuestro bello puerto y México. Muchas gracias a todos.